Hola, para la Federación Nacional de Departamentos, la seguridad y salud de nuestros colaboradores es prioridad y compromiso de todos. A través de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, fomentamos la cultura del cuidado para la prevención de lesiones, accidentes y enfermedades laborales. Todos podemos contribuir para realizar nuestro trabajo en entornos seguros y saludables. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo le permite a la entidad garantizar espacios de trabajo sanos y seguros, afiliar y pagar oportunamente la seguridad social de nuestros colaboradores, asignar los recursos necesarios para la adecuada implementación del sistema y realizar capacitaciones y actividades de promoción y prevención para cuidar la salud y vida entre todos. Para fortalecer nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es necesario contar con el apoyo de cada miembro de la Federación. Por eso, tenga en cuenta estas recomendaciones. Informe sobre los peligros y riesgos que puedan afectar su integridad física y la de los demás. Cumpla con todas las normas y recomendaciones de la Subdirección de Talento Humano de la Federación. Participe activamente de la actividad de promoción y prevención que realiza la Federación. Promueva ambientes de trabajo armónicos. Reporte inmediatamente todos los accidentes e incidentes de trabajo, así como también suministre información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Use correctamente los elementos de protección personal y la dotación suministrada. Informe oportunamente acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo y participe de las actividades de capacitación. Recuerda que las políticas de la Federación son de carácter preventivo. Buscan la forma de conciencia en cuanto a seguridad, salud, calidad y ambiente para lograr el bienestar de los colaboradores. De otra parte, la Federación Nacional de Departamentos cuenta con un reglamento de higiene y seguridad industrial que se convierte en una hoja de ruta para garantizar una adecuada y oportuna prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Sabemos que con el apoyo de todos, Comité Directivo, el Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo, el Comité de Convivencia Laboral, la Brigada de Emergencia y todo el personal de planta, contratistas e integrantes de la familia FND vamos a lograr grandes propósitos. La prevención de los riesgos laborales parte del conocimiento que se tenga sobre estos. Un accidente de trabajo es todo suceso repentino en ejercicio que produce daño a la salud del empleado. También se produce durante la ejecución de una labor fuera del lugar y horas de trabajo, es decir, durante el traslado desde su residencia al lugar de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. También se produce en actividades recreativas, deportivas o culturales en representación del empleador. Por otra parte, existen las enfermedades laborales, contraídas por exposición a factores de riesgo relacionados a la actividad laboral. El procedimiento para determinar el origen de una enfermedad laboral es muy sencillo. Primero diríjase al médico general, luego al médico laboral y finalmente a la ARL. La FND implementa programas de gestión de medicina preventiva y del trabajo para prevenir el desencadenamiento de enfermedades laborales, teniendo en cuenta que los actos inseguros y peligrosos ocasionan el 96% de los accidentes. Por eso, es importante identificar los factores que aumentan la probabilidad como trabajar sin equipo de protección personal, bloquear o quitar dispositivos de seguridad, hablar por celular mientras se trabaja, transitar por áreas peligrosas. Pero, ¿cómo identificar los peligros? Es necesario estar atento a las infraestructuras, los equipos y organizaciones en el trabajo, los factores sociales, las situaciones que no podemos controlar y los cambios en el sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo, así como las posibles situaciones de emergencia. En su puesto de trabajo, observe y verifique cuando hay condiciones inseguras y peligrosas. En ese caso, pare y realice un reporte en la intranet en la página web www.fnd.org.com. Tenga en cuenta cuáles son considerados por la FND como principales riesgos. Riesgo psicosocial. Para disminuirlo, evite el estrés, planee y programe sus actividades. Riesgo eléctrico. Riesgo eléctrico. Revise el estado de los enchufes y utilice siempre las instalaciones de manera adecuada. Riesgo locativo. Preste atención a la señalización de su entorno. Riesgo biomecánico. Mantenga una postura de trabajo adecuada y no olvide realizar pausas activas. Riesgo público. Sea discreto y manténgase alerta en toda situación. Riesgo por fenómenos naturales. Conozca el plan de emergencia de la FND, así como los cursos de primeros auxilios disponibles para usted. Ahora le contaremos cuáles son las normas de obligatorio cumplimiento para las actividades de prevención y control en la Federación. El acceso a trabajo en las alturas puede hacerlo únicamente el personal autorizado y capacitado para ello. Deben tener certificado de aptitud médica y curso avalado por el SENA. Todo personal contratista y subcontratista debe estar afiliado a Seguridad Social Integral EPS, ARL, AFP y contar con la dotación y elementos de protección personal adecuados para la tarea. Los trabajos que impliquen peligro eléctrico solo deben ser realizados por personal competente para ello. Por ningún motivo se podrá laborar en estado de embriaguez o post embriaguez. Algunos cargos de la Federación, como mantenimiento y servicios generales, pueden estar expuestos a la manipulación de sustancias químicas. Por otra parte, y teniendo en cuenta la situación mundial actual, es importante que lleve a cabo los protocolos de bioseguridad contra el coronavirus, para mitigar el riesgo de contagio del COVID-19. Para esto, debe Cumplir con los protocolos de bioseguridad Reportar a la Federación cualquier caso de contagio que se llegue a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para así llevar a cabo las medidas correspondientes Adoptar las medidas y recomendaciones de cuidado de su salud La FND cuenta con un plan de emergencia para instrucciones planeadas, que se deben seguir para responder rápida, eficaz y con el menor traumatismo posible ante la emergencia En caso de una emergencia, siga las instrucciones de los brigadistas, los cuales se encuentran identificados con chalecos Por ningún motivo, ingrese a las instalaciones de la Federación hasta nueva orden No corra, camine y mantenga la calma En caso de sismo, espere hasta que los movimientos cesen y al salir, hágalo con precaución En presencia de fuego, si sabe manipular el extintor, utilícelo y busque al brigadista más cercano En caso de simulacro, participe activamente, respetando todas las señales de salida A la hora de una emergencia, el plan de evacuación de la FND puede salvarnos la vida y la de los demás Nuestra señal de evacuación son tres pitazos El primer pitazo indica alerta, algo está pasando El segundo indica prepárese para salir El tercer pitazo indica evacúe, siguiendo las indicaciones de los brigadistas y coordinadores de evacuación En caso de presentarse una emergencia, suspenda inmediatamente lo que está haciendo Salve la información de su computador Si le es posible, apáguelo y desconecte los equipos eléctricos Prepárese y busque la salida Y siga las rutas de evacuación Al momento de evacuar, tenga en cuenta también que si tiene algún visitante Debe llevarlo consigo y darle prioridad a las personas vulnerables Bienvenido a la Federación Nacional de Departamentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!